El concejal delegado de Empleo, Fernando Vega, y la docente del curso, María de la Palma Ruiz, han hecho entrega de los certificados a 13 de los 15 alumnos que comenzaron, ya que dos alumnas trabajadoras han tenido inserciones laborales en empresas relacionadas con el turismo y con la docencia. Fernando Vega, destacado la labor de todo el equipo del Programa de Empleo y Formación San Roque Activo, ha felicitado a todo el alumnado por la buena marcha de esta fase del proyecto, destacando que dos de las alumnas trabajadoras del programa han conseguido dos inserciones laborales de larga temporada, cumpliendo con el objetivo prioritario del programa. Las 15 personas en situación de desempleo que comenzaron en el mes de junio el Programa de Empleo y Formación San Roque Activo, se han formado y han conseguido los certificados de profesionalidad en dinamización comunitaria en el aula homologada del edificio Diego Salinas. Este proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de San Roque a través de la Agencia de Desarrollo Local y financiado por la Junta de Andalucía, finaliza en mayo de 2024, y el objetivo es que los alumnos trabajadores que lo componen obtengan formación y experiencia laboral durante todo un año que aumente sus posibilidades de obtener empleo. El Programa de Empleo y Formación San Roque Activo, que comenzó el pasado 1 de junio, es un proyecto promovido por el Ayuntamiento de San Roque que ha obtenido una subvención de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía por importe de algo más de 350.000 euros. El consistorio colabora también en este programa de empleo y formación con fondos propios para cubrir aquellos gastos que no son subvencionables.